Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. En este vídeo quiero haceros una reseña de los productos Clinique. Yo por mi experiencia estuve trabajando en Clinique y quería explicaros un poquito cómo son los productos, cómo tenéis que utilizarlo, queso es importante, sobre todo el tónico. Cuando acaba el verano me suelo comprar el jabón de Clinique, el tónico de Clinique y la crema que viene, la amarilla, que es la Dramatical. Hacía ya un año que no me lo compraba y decidí comprármelo porque en la página de Perfumes Club estaba la cajita de los tres pasos de Clinique en formato por chiquitín, os lo voy a enseñar. Estaba a 20 euros. El jabón que tiene 50 mililitros, que viene en tubitos, sabéis que también lo hay en pastillas. El tónico que viene, a ver si lo veo, 100 mililitros. Ahí viene. Yo utilizo el tónico 2 y la crema amarillita, que se le llama la Dramatical Different, que lleva 30 mililitros. ¿Vale? Bueno, pues como ya os digo, me costaba 20 euros los tres pasos, me pareció una oferta buenísima y lo compré. Lo compré hace ya por lo menos tres semanas. Estoy utilizando otro tónico, estoy utilizando otro limpiador y bueno, decidí un poquito dejarlo un poquito de lado hasta que utilizase productos que tenía por terminar. A ver, es importante que sepáis que, bueno, Clinique tiene muy buenos productos, pero hay muchas críticas en cuanto al tónico. Sabéis que hay un tónico que es el número 1, que es para piel seca. El tónico número 2, bueno, yo digo tónico para que me entendáis, pero no es un tónico, es una loción clarificante. ¿Vale? Ahora os explicaré qué significa, para qué sirve y todo eso. Hay el tónico 2, hay el tónico 3, que es para piel grasa y hay el tónico 4, que es para pieles muy grasas. Yo personalmente, cuando estuve trabajando con estos productos, el tónico 4, la verdad es que no se vendía casi nada porque es un tónico bastante fuerte. Y bueno, que aunque tengáis la piel grasa, yo os aconsejaría que utilizaseis el tónico 3 porque, bueno, es fuertecito pero no es tan fuerte como el 4. No es que sea fuerte, es que la cantidad de ácido salicílico, que es lo que tiene, pues es bastante cantidad, es bastante tanto por ciento. Entonces, bueno, pues si tenéis la piel grasa, aunque la tengáis asneica, yo os aconsejo que no utilicéis el tónico 4 porque os va a resecar. Primero deciros que el jabón no es un jabón desmaquillante, es un jabón limpiador. O sea, se supone que tú te tienes que desmaquillar la piel y luego después utilizar el jabón. Pero bueno, yo lo hago para desmaquillarme porque me desmaquilla genial y me quita todos los maquillajes. Entonces, pero bueno, vosotros si queréis hacerlo, hombre, para que la piel te quede muchísimo mejor, deberéis desmaquillaros y luego como cuando no tengáis nada la piel de maquillaje, pues limpiaros con el jabón limpiador. Ya os digo que también lo hay en pastillas, pero bueno, lo han hecho así porque el tubo es más cómodo, no tiene la pastilla y luego no sabes dónde ponerla, se te mancha y bueno, que es más cómodo. El tónico 2, el que yo utilizaba, a ver. Con este tónico hay un poquito de crítica en cuanto es muy fuerte, te deja la piel que te escuece, te la queda fatal y te pica. No, vamos a ver, este tónico no es un tónico cualquiera, es una loción clarificante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, nuestra piel en concreto, renovamos, o sea, nuestra piel se renueva cada 28 días, ¿vale? Somos como las serpientes que van dejando por ahí la piel, pero bueno, con la particularidad de que nosotros no la vamos dejando por ahí, se nos cae cuando estamos durmiendo o durante el día no nos damos cuenta, cada vez que nos limpiamos, cada vez que nos esfoliamos, pero bueno, como se va haciendo poco a poco, siempre queda un poquito de piel muerta en nuestro rostro. Entonces, esta loción que hace, bueno, pues quita esa piel muerta que nosotros, por naturaleza, no se puede quitar sola, o sea, no se retira sola, ¿vale? Entonces, al clarificar, significa que aclara la piel. Es muy importante, súper importante, que la utilicéis tal y como yo os voy a decir, tal y como me han enseñado cuando yo hice el curso de formación y tal como se debe hacer. A ver, yo siempre me compro este formato porque, bueno, el formato grande es muy grande, pues lo que es el bote y te es más incómodo a la hora de utilizarlo. Entonces yo, por ejemplo, cuando está en oferta el bote grande, me compro el bote grande y lo voy rellenando en este chiquitito para que, bueno, pues para viajes o para que me sea más fácil utilizante. Es importante que vosotros utilicéis esta loción, como yo os digo, porque solamente así os va a gustar, no os va a dañar la piel y vais a utilizarla correctamente y va a ser lo que tiene que hacer el tónico, ¿vale? La loción. Bueno, pues nada, abrís el tónico y cogéis un disco de algodón. Prestad muchísima atención porque es muy importante. El disco de algodón hacéis así y lo volcáis un poquito, ¿vale? Hasta que se empape. Ese poquito arrugáis el disco de algodón, lo arrugáis para que se empape. Y con esa poquita cantidad es con lo que os tenéis que tonificar la piel. No tonificar, sino arrastrar la frente, por aquí, por aquí, la nariz, por aquí cuidadito con el contorno de ojos arrastrando, por aquí, la zona esta, la barbilla y el cuello, ¿vale? Una vez por cada zona. Simplemente con este poquito que yo he aplicado tenéis suficiente Si vosotros cogéis el tónico, el algodón, lo empapáis, os pasáis mil veces, otra vez y eso, pues por supuesto, os va a dejar la piel súper seca, os va a esfoliar más de lo normal y os va a escocer y no os va a gustar nada el tónico. Y luego vais a decir no me gusta nada porque me pica. No. Este tónico hay que utilizarlo, como yo he dicho, porque es de la única manera que realmente se hace y que vosotros podéis notar lo que tiene que hacer el tónico, ¿vale? Que es el foliar. Entonces, yo creo que ha quedado claro. Dura muchísimo porque si lo hacéis así, es que queda, o sea, queda producto. Pensaréis que no queda nada o que poco, no. Simplemente con lo como yo os he dicho, el tónico os va a servir, vamos, os va a hacer lo que tiene que hacer, vos va a repetiros y es que es muy importante porque, bueno, yo he oído muchas chicas, he oído muchas críticas de que los tónicos que son muy fuertes, que yo utilizo el uno porque como es piel seca y no lleva alcohol, no. El tónico 1 vale, pues una piel muy 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 sensible, pero una piel seca, que tampoco sea muy seca, puedo utilizar perfectamente el tónico 2 tal y como yo he dicho que se hace porque no le va a resecar tampoco demasiado y bueno, pues le va a foliar ese poquito de... que necesitamos de foliarnos, ¿vale? Bueno, pues eso. Seguidamente, esta crema. Esta crema no es antiarrugas, no es afirmante y no es nada. Es una crema que se debe utilizar solamente en las zonas donde mayor sequedad tengamos. Por ejemplo, yo que tengo la piel mixta, que tengo más sequedad aquí, pues yo me la aplicaría aquí. Lo que pasa es que a mí me parece una tontería aplicarme solamente una crema en esta zona. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es que, bueno, pues me lavo la cara con el gel, con el jabón limpiador, me paso mi tónico y luego me doy esta crema en toda la cara. Incluso en el contorno de ojos lo podéis hacer, ¿eh? Incluso en el contorno de ojos y en el contorno de labios porque podéis hacerlo. Es para ello. No daña la zona de los ojos ni daña el contorno de los labios. Es estupenda porque, bueno, pues se trata de que tú, antes de aplicarte tu crema de tratamiento normal, pues humedezcas un poquito más la zona que tengas más seca, ¿vale? Entonces, pues la podéis utilizar también en el contorno de ojos, que no tenéis problema, ¿vale? Y una vez que vosotros ya habéis utilizado esta cremita, pues luego seguidamente os aplicáis vuestra crema de día, antiarrugas, vuestro contorno de ojos o vuestra crema de noche si la hacéis por la noche, ¿vale? Los tres pasos tienen que ser así. Primero uno, el dos y el tres siempre. Solamente si vosotros hacéis los tres pasos vais a notar que la piel se nota que está hidratada, se nota que está esfoliada y se nota que está limpita, ¿vale? Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo porque, bueno, pues yo la experiencia con los productos Clinique, como ya os digo, fue estupenda. Te enseñan a que la gente sepa utilizar sobre todo el tónico. Cuidadito tenéis que tener el tónico en el contorno de los ojos, ¿vale? Ya os he dicho cómo tenéis que pasar el algodón, pero en el contorno de los ojos tenéis que tener cuidadito, por eso, porque lleva el ácido salicílico y os puede dañar pues esta parte, os la puede reseca, ¿vale? Bueno, pues a mí me encantan estos productos. Yo los suelo utilizar siempre cuando... Hacía ya un año que no lo utilizo. Y bueno, pues como vi esta oferta en Perfumes Club que me costaba a los tres pasos 20 euros, pues hacía tiempo que no utilizaba y decidí utilizarlo porque yo cuando... encontré la piel bastante más luminosa, mejor aspecto y, bueno, importante que utilicéis el tónico como ya os digo, ¿vale? Solamente así lo notaréis. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya ayudado, que os haya gustado el vídeo sobre todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Adiós!